Nuestro planeta, la Tierra, a menudo se llama el planeta azul. Esto se debe a que la mayor parte de la Tierra está cubierta de agua, con océanos que abarcan más del 70% de la superficie del planeta. Estas vastas aguas saladas son nuestros océanos, que contienen aproximadamente el 97% de toda el agua de la Tierra. Son el hogar de una variedad fascinante y diversa de criaturas, conocidas como vida marina, que incluyen desde los organismos más pequeños hasta los más grandes. Los océanos son esenciales para la vida en la Tierra, y comprender la vida marina es crucial para el bienestar de nuestro planeta. La biodiversidad marina es vital para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Los océanos juegan un papel vital en la regulación de nuestro clima, proporcionándonos oxígeno y ofreciendo una fuente de alimentos y recursos. Además actúan como un gran sumidero de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. Están repletos de vida, desde plankton microscópico, que es la base de la cadena alimentaria marina, hasta ballenas gigantes, los mamíferos más grandes del planeta. En las siguientes secciones, nos sumergiremos profundamente en el mundo de la vida marina y exploraremos las maravillas que se encuentran debajo de la superficie. Descubriremos cómo cada criatura, grande o pequeña, juega un papel crucial en el ecosistema marino. Imagina un mundo donde los coloridos arrecifes de coral están llenos de vida, con peces de todos los colores y formas nadando entre los corales. Los vastos océanos abiertos se extienden hasta donde alcanza la vista, creando un horizonte infinito de agua azul, y en las profundidades oscuras, criaturas misteriosas acechan, adaptadas a la falta de luz y a la presión extrema. Este es el mundo de los hábitats marinos, cada uno con sus propias características y habitantes únicos. Desde los arrecifes de coral hasta las profundidades abisales, cada hábitat ofrece un ecosistema distinto. Los arrecifes de coral, a menudo llamados las selvas tropicales del mar, son ecosistemas vibrantes que se encuentran en aguas cálidas y poco profundas. Aquí, la biodiversidad es increíblemente alta, con miles de especies interactuando en un delicado equilibrio. El océano abierto, por otro lado, es una vasta extensión de agua que alberga una amplia gama de vida, desde pequeños plankton hasta enormes ballenas. Este hábitat es crucial para la regulación del clima y el ciclo del carbono. Luego, está el mar profundo, un ambiente frío y oscuro que alberga algunas de las criaturas más extrañas y fascinantes de la Tierra. Estas criaturas han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en condiciones extremas, como la bioluminiscencia y la capacidad de soportar altas presiones. Los arrecifes de coral son bulliciosas ciudades submarinas, llenas de un veidoscopio de colores y vida. Están construidos por pequeños animales llamados pólipos de coral, que secretan un esqueleto duro de carbonato de calcio. Con el tiempo, estos esqueletos crecen y se acumulan, formando las intrincadas estructuras que conocemos como arrecifes de coral. Los arrecifes de coral brindan refugio, alimento y lugares de reproducción para una amplia gama de criaturas marinas, incluidos peces, crustáceos, moluscos y tortugas marinas, son esenciales para mantener la biodiversidad de nuestros océanos. El océano abierto, también conocido como la zona pelágica, es el hábitat más grande de la Tierra, cubriendo más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Es una vasta extensión de agua que puede parecer vacía a primera vista, pero está llena de vida, desde pláncton microscópico hasta calamares gigantes. El océano abierto alberga muchas especies de peces, incluidos atunes, peces espada y tiburones. Los mamíferos marinos como las ballenas, los delfines y las focas también deambulan por estas vastas aguas, dependiendo de su capacidad para navegar y encontrar alimento a largas distancias. Sección 5. El mar profundo. Misterios en la oscuridad. El mar profundo es un mundo de perpetua oscuridad, presión extrema y temperaturas gélidas. A pesar de estas condiciones inhóspitas, la vida ha encontrado formas ingeniosas de prosperar. Las criaturas que habitan las profundidades marinas se han adaptado para sobrevivir sin luz solar y bajo una presión inmensa. Estas adaptaciones son fascinantes y únicas. Muchas criaturas de aguas profundas han desarrollado bioluminiscencia, la capacidad de producir su propia luz. Esta habilidad no solo es hermosa, sino también vital para su supervivencia. Utilizan esta luz para atraer presas, comunicarse entre sí y protegerse de los depredadores. El mar profundo sigue siendo una de las áreas menos exploradas de la Tierra, y alberga muchos misterios aún por descubrir. Cada expedición revela nuevas especies y comportamientos sorprendentes, recordándonos lo poco que sabemos sobre este vasto y enigmático mundo. Sección 6. Peces. Las branquias del mar. Los peces son el grupo más diverso de vertebrados en la Tierra, con más de 34.000 especies conocidas. Vienen en todas las formas y tamaños, desde el pequeño gobio enano, que mide menos de una pulgada de largo, hasta el enorme tiburón ballena, que puede crecer hasta 40 pies de largo. Los peces se han adaptado para sobrevivir en una amplia gama de ambientes acuáticos, desde arrecifes de coral poco profundos hasta las profundidades marinas. Desempeñan un papel crucial en los ecosistemas marinos, sirviendo tanto como depredadores como presas. Sección 7. Mamíferos marinos. Gigantes de las profundidades. Los mamíferos marinos son un grupo de mamíferos que se han adaptado a la vida en el océano. Este grupo incluye ballenas, delfines, focas, leones marinos, morsas, nutrias marinas y osos polares. Son de sangre caliente, respiran aire y dan a luz a crías vivas. Los mamíferos marinos han desarrollado adaptaciones únicas para la vida en el agua, como cuerpos aerodinámicos, aletas y una gruesa capa de grasa para el aislamiento. Desempeñan papeles importantes en los ecosistemas marinos, ayudando a regular las poblaciones de presas y mantener la salud del océano. Las actividades humanas están teniendo un impacto significativo en la salud de nuestros océanos. La contaminación por desechos plásticos, productos químicos y derrames de petróleo está contaminando los ambientes marinos, dañando la vida marina y los ecosistemas. La sobrepesca está agotando las poblaciones de peces más rápido de lo que pueden reponerse, lo que altera el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos. El cambio climático también está afectando las temperaturas del océano, los niveles de acidez y las corrientes, con consecuencias de gran alcance para la vida marina. Proteger nuestros océanos no es solo responsabilidad de los gobiernos u organizaciones, es una responsabilidad compartida que requiere la acción de todos nosotros. Al tomar decisiones conscientes en nuestra vida diaria, todos podemos contribuir a un océano más saludable. Reducir nuestro uso de plásticos de un solo uso, apoyar las opciones de mariscos sostenibles y abogar por políticas que protejan los ambientes marinos, son solo algunas formas en que podemos marcar